¿Qué declaró Nayib Bukele sobre Jesús en plena televisión en vivo? ¿Podría un líder como él ser una señal del fin de los tiempos según la Biblia? Acompáñanos hoy en este fascinante video, donde exploraremos las sorprendentes declaraciones del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Nayib Bukele es uno de los líderes más controvertidos y populares de la actualidad. Al frente de El Salvador ha implementado una serie de políticas que han generado tanto elogios como críticas, pero más allá de su gestión política, hay algo que ha sorprendido a muchos, sus declaraciones sobre su fe en Jesús en medio de una transmisión en vivo. En una entrevista en la televisión nacional, Bukele habló abiertamente de su fe en el Señor y cómo ésta ha influido en su vida y gobernanza. Incluso cuando tomamos posesión del gobierno de San Salvador, lo primero que hicimos fue llamar a varios pastores cristianos. Hicimos una oración junto al pastor Dante Gebel para pedirle sabiduría y guía a Dios para poder gobernar San Salvador, comentó Bukele. Estas palabras, lejos de cualquier politización, reflejan una creencia sincera en la guía divina en su mandato. ¿Puede un líder contemporáneo como Nayib Bukele ser una señal del fin de los tiempos? La Biblia en Mateo 24 nos advierte sobre el surgimiento de falsos profetas y señales previas al fin de los tiempos. Aunque no estamos sugiriendo que Bukele sea un falso profeta, su prominencia y declaraciones invitan a reflexionar sobre los tiempos que vivimos. Bukele también hizo referencia a varios reyes bíblicos, específicamente David y Salomón, resaltando cómo la obediencia a Dios llevó a Israel a vivir tiempos de prosperidad. Cuando el rey obedecía al profeta de Dios, cuando los reyes como David o Salomón, a pesar de sus faltas, eran amados por Dios, fue el momento más próspero para Israel porque tenía un rey que era sabio y que tenía la sabiduría de Dios, explicó Bukele. Continuando con sus declaraciones, Bukele enfatizó la importancia de una relación directa con Dios más allá de la religión organizada. Creo que es más importante la relación directa con Dios, ser humilde y decirle a Dios, Dios, por favor, dime qué es lo que debo de hacer en tal situación, afirmó Bukele. Semejante perspectiva resuena con lo escrito en Santiago 1 5. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Bukele continuó subrayando que la presencia de Dios no se limita a los templos. Dios también está aquí en este set. Tú no puedes limitar a Dios a un edificio porque Dios también está aquí dentro de nuestros corazones. Escuchemos sus palabras. Los reinos que tuvo Israel, que son los que menciona la Biblia, porque son cuando el rey obedecía al profeta de Dios. Cuando el rey no obedecía a los profetas de Dios, entonces había problemas en el rey. Cuando el rey es como David o Salomón, que a pesar de que David cometió faltas, pero era amado por Dios y por lo tanto lo perdonó. En el caso de Salomón, por ejemplo, fue el momento más próspero para Israel. ¿Por qué? Porque tenía un rey que era sabio y que tenía la sabiduría de Dios. Entonces, para mí, incluso cuando tomamos posesión del gobierno de San Salvador, de la alcaldía de San Salvador, lo primero que hicimos fue llamar a varios pastores, hicimos una oración para pedirle sabiduría y guía a Dios para poder gobernar San Salvador. Y creo que Dios nos la dio. Bueno, al final de cuentas, las demás cosas, como bien dice la Biblia, la palabra de Dios, las demás cosas vienen por añadidura. Ahora, cuando tú me preguntas, bueno, ¿por qué estás hablando tanto de Dios, de Salomón, de David, de Yahweh, y me estás, y me dices que no sos religioso? Pero, porque de nuevo, yo, en lo personal, y creo que en un estado laico, cada quien tiene el derecho de ser como quiere ser, creo que es más importante la relación directa con Dios, ser humilde y decirle a Dios, Dios, por favor, decime qué es lo que debo hacer en tal situación, iluminame qué es lo que debo hacer en tal situación, dame sabiduría para poder enfrentar tal situación, y no estar del diente al labio, hincado en una iglesia, y al salir de la iglesia, cuando una señora te pide para comer, ignorarla. Ahora, para usted, misa, cultos, iglesias, ¿son escenarios nada más teatrales? No, me dicen, no, es teatral no, yo creo que es la casa de Dios. Hay que repetir las cosas una infinidad de veces, me dicen. Es la casa de Dios, es la casa de Dios, pero es que Dios también está aquí en este set. Tú no puedes limitar a Dios, tú no puedes limitar a Dios a un edificio, porque Dios también está aquí. Correcto. Dios está en nuestra casa de habitación, está dentro de nuestros corazones, está dentro de nuestras cabezas, está dirigiendo mi lengua. Ahorita cuando yo estoy hablando, Dios está dirigiendo, pero si yo no quisiera, yo no pudiera hablar. ¿En Dios? En Jesús, por supuesto. ¿En la Virgen María? Por supuesto. ¿Y el nacimiento virginal de Jesús? Por supuesto que sí. Estas palabras evocan el versículo de Mateo 18-20, porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Y qué hay de las cuestiones sociales y éticas? Bukele ha sido claro en su postura sobre la vida y los valores tradicionales. En una entrevista con Jorge Ramos, afirmó rotundamente, sí, estoy en contra del aborto, tal posición es congruente con la Biblia. Sobre la ideología de género, Bukele también expresó su oposición, argumentando que las escuelas deberían enfocarse en enseñar valores y conocimientos prácticos, incluyendo temas como las finanzas. Esto refleja una preocupación por una educación que promueva principios tradicionales y alineados con la moral divina. Desde enseñanzas bíblicas hasta posiciones claras y definidas sobre temas contemporáneos, las palabras de Bukele desafían a muchos a reconsiderar los valores que desean ver en sus líderes. ¿Es posible que estemos viendo una nueva forma de liderazgo que busca integrar la fe y la gobernanza? Nayib Bukele ha sido un líder que, además de sus acciones políticas, muestra una firme creencia en la importancia de la orientación divina. Su postura sobre la fe y los valores cristianos también se ha visto reflejada en su gestión gubernamental. En otra de sus intervenciones, Bukele destacó la influencia de las enseñanzas bíblicas en su vida diaria y en sus decisiones como presidente. Esto es particularmente revelador cuando consideramos que el Salvador es un país con una profunda tradición religiosa. Es importante que se retome a Dios en las escuelas, que se retome la moral, el civismo, declara Bukele subrayando la necesidad de Dios. Una educación basada en principios divinos. Esta perspectiva también va en línea con el cristianismo. Además, el presidente ha mostrado un claro rechazo hacia las ideologías que considera antinaturales y antirios, especialmente en el sistema educativo actual. En su mandato, Bukele ha priorizado el bienestar de las futuras generaciones, centrándose no solo en el desarrollo económico, sino también en la formación moral y espiritual de la juventud. ¿Podría una figura como Nayib Bukele ser vista como una nueva forma de liderazgo que fusiona la gobernanza política con la moral cristiana? En un evento significativo, Bukele envió un mensaje claro a la comunidad cristiana, llamando a todos a trabajar siempre con la voluntad de Dios y a seguir luchando por lo que sea mejor para nuestros hijos. Esta proclamación resuena con la misión de muchos cristianos de vivir y actuar de acuerdo con la voluntad divina. La conexión constante de Bukele con la fe y su discurso enfocado en la guía divina puede ser visto como una inspiración para otros líderes mundiales.